Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. También tuvimos la reexpresión. Aquí tengo los nuevos billetes de 5 y de 10. Un billete físico, de la reexpresión, todos los primeros pasos han salido como fueron programados. Un éxito, toda la parte de la reexpresión tecnológica, hubo el reposo de todos los sistemas tecnológicos, su reprogramación y todos los sistemas tecnológicos del país ya están reprogramados, los bancos, los sistemas financieros, monetarios, actuantes desde el viernes. Sábado y domingo tuvimos, bueno, visitas a todos los comercios del país. Porque es lo que yo le digo. Si algo le costaba a usted, antes de la reexpresión, 5 millones de bolívares, el día después de la reexpresión le tiene que costar 5 bolívares, no se deje robar, reclame, pelee. Así de sencillo. Hay quienes quisieron sabotear. Hay pelucones que quisieron sabotear antes, durante y ahora. Hay un pelucón mayor. El pelucón mayor se puso las pilas para sabotear la reexpresión, sabotear la economía. Está como loco. No pudo ni podrá. Yo le pido a todos los sectores económicos, sociales, agentes económicos del país, que apostemos por la recuperación total de la economía, del comercio, de la producción, del clima sano, del funcionamiento, del proceso económico venezolano. Que nadie intente sabotear la recuperación evidente de la economía nacional y que el fin de este año, octubre, noviembre y diciembre, sea la consolidación de esa recuperación económica que a todos nos gusta y a todos les hace bien. Es un ganar-ganar. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.